Es miércoles 25 de enero y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. En 18 meses Toluca sin un día de aire con buena calidad. Lamentable que gobierno, PRI y PRDistas rompieran Alianza, PAN. En hechos distintos sacan dinero de banco, lo asaltan y matan. Aumenta CFE, tarifas en 1000%, cobros anticonstitucionales, ANUE.